Un total de 44 proyectos optan a la segunda convocatoria de ayuda líder 2014-2020, gestionadas por el Grupo de Acción Local Castellón Sur 1420. De ellos, el 72% de solicitudes pertenecen a entes privados, siendo el resto de solicitudes presentadas por entidades públicas. Los sectores de actividad económica abarcan sectores tan diversos como inversiones en empresas de servicios o adquisición de maquinaria de precisión. Los proyectos planteados por los ayuntamientos hacen más hincapié en la modernización de equipamientos públicos y en la mejora de la eficiencia energética. El presidente del Grupo de Acción Local Castellón Sur 1420, Federico Lozano, destacó el éxito de esta segunda convocatoria gracias al trabajo de dinamización y difusión realizado por el equipo que integran la gerente Eva Aparicio y la administrativa Laura Adolf. De los 44 proyectos presentados, Segorbe y Altura encabezan el número de propuestas de inversión, con un total de 22 solicitudes entre los dos municipios. Le siguen Jerica y Montanejos con 7 y 4 proyectos presentados respectivamente, mientras que otros provienen de Almedijar, Argelita, Bejís, Navaja, Soneja, Sodeferrer, Teresa y Vistabella. Ahora se inicia el trámite administrativo y una vez informados y valorados los proyectos presentados, la Junta Directiva elaborará una propuesta de concesión de ayudas que será elevada a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para su consideración.